El Rally Dakar 2012, como en años anteriores, siga viviéndolo por CTC y TBA. Que ya hay una cruzada solidaria, ¿no? Así es, sí, estaba obviamente el Rally Solidario, que esto tenía que ver, involucraba por supuesto a Jorge Martínez Boero, sí, el piloto que se había accidentado en la primera etapa. Estaba a contar un detrás de escena, yo estaba con Lucio Álvarez y me dice, a raíz de lo que pasó con Boero, me han nombrado a mí que él era piloto solidario, ahora el lugar de él lo ocupo yo y paso a ser piloto solidario. Son cinco empresas, algunas que son alimenticias, otras que tienen que ver con artículos escolares y están comprometidas a que cada uno de estos pilotos, que suma un kilómetro, se comprometen justamente a donar determinados elementos para distintas escuelas que ya están estipuladas de aquí hasta el final del recorrido. Cuanto más kilómetros haga cada uno de estos pilotos, por supuesto, mayor va a ser la cantidad de elementos que se puedan donar. Rally Dakar 2012